No seas mala persona, por favor. Con la tortilla de hormiga. El vómito se saca en postproducción. Siento todo el organismo. Es la primera, después la... O sea, siento de los órganos. Bienvenidos, amigos. Soy Gregor Rosselló. Hoy tengo el gusto de estar con Yayo y Julián Lucero en lo que serán preguntas de mal gusto. ¿Están preparados? Les voy a hacer una serie de preguntas jodidas de contestar que si no las contestan, deciden... Pueden hacerlo. Están en su derecho, pero a cambio van a tener que comer alguno de estos alimentos extraños. ¿Quién va a decidir? El otro. O sea, vos no contestás, él te obliga a comer algo. Epa. Primero no rompas todo. Según, no rompas todo. Ya se puso... Ya estoy por vomitar ya. Voy a dejar un par de cosas. Tienen agua a los costados por si les da asco. Hay cubeteras para vomitar. Ya estoy por vomitar ya. Te me calmás. Y voy a empezar dándole la lista de los platos, ¿ok? Bien, a ver. Tenemos jugo de cactus que los tenemos ahí enfrente. Vale. Grillo al ajillo. Rima un poquito. Grillo al ajillo. Me gusta. Grillo. Tortilla de hormiga. Vamos todavía. Tranquilo. Proteína pura. Mojito de pez. Vamos todavía. Sí. Tostón de insectos variados. Para que no sea un solo insecto, que sean varios. Ahí ya. Empanada de cucaracha. Ah, la puta. Toma. Caracol en cocción lenta. Está hace 42 horas. Voy a dejar la cubeta más cerca. Y por último, entraña con creepy churri. En vez de chibi churri, creepy churri, porque está medio creepy lo que está arriba. Esa broma es espectacular. Es un juego de palabras que escribí yo. Es espectacular. Gracias. Traigo. Yo estoy para aportar. Bueno, vamos a empezar. ¿Estamos listos? Bueno, voy a arrancar por el señor Yayo. A ver. Yayo, acá hay que contestar. De los comediantes con los que trabajaste en tu carrera, ¿quién te pareció el menos gracioso? No te lo voy a contestar. No. Pero pará, no me la contestes. ¿Pero se te vino alguien a la cabeza? Sí, lo vi. Sí. No, uno, varios. Ojo, capaz que a los otros también hayan pasado los mismos conmigo. No. Bueno. No te querés quemar. Perfecto. Vas a tener que elegir una comida y la vas a tener que comer. Caracoles. ¿Vos me vas a mandar a mí los caracoles? Sí. Bueno, tené en cuenta que después podés no contestar vos y tengo que elegir yo, ¿no? No, 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 no. No, 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 pero no, no, no. Ok, lo que sí voy a necesitar es una pequeña instrucción. Caracoles terrestres, ¿no? Esto es un asco, por Dios. Ahí está. ¡Wow! Mirá. ¿Me puedo tomar mi tiempo para analizarlo? Porque es la primera vez que voy a probar un caracol terrestre. Sí, la idea es que esto entre en un reel y no en una película de cuatro horas. Pero sí, tomate todo el tiempo que quieras. ¡Ay, qué diosco, Dios! Bien. ¿Y sin limón? Sí. ¡Ah! Necesito cuando termines que me muestres la boca a ver que lo hayas estragado todo. ¡Ah! Sí. A ver, ahí está. ¡Exquisito! ¿Exquisito, te gustó? ¡Exquisito! Bueno, perfecto. Y me voy a llevar la casita de recuerdo. Te lo llevás de recuerdo. Para casa. Vamos ahora sí, una pregunta para el señor Julián Lucero. ¿Estás listo, Julián? Sí. De todos los participantes de este programa, el humor de quién pensás que atrasa más? Fuerte y al hueso. Jambi González. Es un hijo de puta, le contesto. Lo mandó a morir. Lo mandó a morir. No voy a vomitar hoy. No voy a vomitar hoy. Prefiero cancelar un compañero. Prefiero cancelar un compañero que vomitar. Que vomitar. Perfecto. Bueno, ¿tenés cubetitas si tienen que vomitar? Yo estoy cerca del vomito. O sea, yo voy con una pregunta para vos. Sí. ¿En intimidad con alguna pareja? Sí. ¿Te gusta que te den sexo oral en el enano? Eso es un sí. Esta no estaba escrita. No la voy a contestar. Entonces, ¿qué va a tener? La respuesta más cantada, pero no la voy a contestar. Ya sabemos la respuesta. Él se emocionó. ¿Qué va a comer? Empanadas de cucaracha. Empanadas de cucaracha para allá. Te está tirando con todo, ¿eh? Es un amigo, Julián. Empanadas de cucaracha. No lo vi en mi vida. Bueno, acá tenemos una de muestra. No me dirás que vas a arrancar con una cucaracha sola. Sí, para mostrar que realmente estamos... Sí. Ya. ¡Oh! Hermoso. Real. Son apachas orgánicas. No, son de casa. ¡Oh! ¡Ay! No sé si le sacaron las alas antes o no, pero son las que no vuelven. ¡Ay, ay, ay! Me voy a vomitar yo. Sí, boludo. Esto va a ver esto. Pero la idea es que no te guste. ¿Te gusta todo? No me quiero llenar de pan. Me voy a caminar a cucaracha directamente. ¡Ay, boludo! ¿Tienes alguna? No, no. No hay ninguna chance de yo comer eso. ¿Cubeta? Aparte, a mí me encanta lo que te pregunté antes. Me lo va a Julián en cualquier momento. Vamos con otra pregunta. Siguiente pregunta para Julián Lucero. No me siento bien. ¿En qué pensás que este show hubiera mejorado con moria de conductora? No voy a responder ese plazo. Hermoso. Susana está escuchando, te aviso, ¿eh? No voy a responder ese plazo. No seas mala persona, por favor. No, no, no sé si jueguen. Ya tuvieron su oportunidad. Vamos con la tortilla de hormigas. Ok. El vómito se saca en postproducción. Lo blurean. Perfecto. ¿Qué? Abre la boca y todo. Tortilla de hormigas. Voy a ir directamente con la hormiga. ¿Vas con la hormiga? Sí. Pero a mí después quiero que hagas un poquito de la mezclita. Dale. ¿Y? Ay, el, 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 el... ¡Oh! ¡No! Está acabando, boludo. Yo creo que le está gustando. Está mal, ¿eh? Así que doblale y metele con... ¡Oh, oh, oh! Siento todo el organismo. Es la primera, después las otras entran solas. ¡No! Es muy, es muy fuerte el organismo. O sea, siento de los órganos. ¡Ah! Qué lengua tan sensible que... ¿Qué? Tener un clítor y la lengua, boludo. No, no está mal, no está mal. ¿No está mal? Vamos con la siguiente pregunta para Yayo. Sí. Qué rico. No, está durísima. ¿Qué participante te parece que no se merece estar en este programa? Yo te la voy a contestar. Pero me gustaría seguir probando algo. Vas a probar. Griego Roselo. Sí. Estoy de acuerdo con lo que dijo Yayo. Completamente. Me gustaron que se fue... Gusanito de... De Maguey. Maguey. ¿Cómo es? Maguey. De Maguey. Que es el... Entraña con gusanito es esto, ¿eh? Sí, pero esto lo voy a tener que manotear. Está bárbaro, boludo. Me encanta porque la joda de la sección es la que les dé asco y este está en un tenedor libre. ¿Estás feliz? Está bárbaro. Vamos con Julián. Julián, ¿estás listo? Sí. ¿Alguna vez te drogaste tanto, tanto, tanto que pensaste que tu familia pensaba que eras una decepción, un fracaso y que nunca iba a pasar nada en tu vida? No voy a responder esa pregunta porque es evidente la respuesta. Bueno. Los caracoles ya los probamos. ¿Cómo estuvo la resaca de eso al día siguiente? Hoy estoy con un poco de resaca. El vómito quizás no es de los bichos. Ayúdame, Grego, porque creo que no queda mucho. ¿Acá qué tenemos? No, acá tenemos grillo al ajillo. Grillo al ajillo. Mira, te voy a tener piedad. Vamos con toda la cámara. Ahí te vamos. Grillo al ajillo. Ahí está. La imagen es fuerte. Es fuertísima la imagen. La imagen es fuerte. Yo llego a probar una cosa y caldéa en serio. Se le ve todo el cuerpito. ¿Qué? Se le ve el cuerpito a todo. Se sienta como en el grillo. Así, sin pensar. Sale, sale el vómito. Sale el vómito. ¿En serio, boludo? Sácalo. Sácalo fuera. Yo al Walder no lo quise traer los trajes de mi clase. Eso, boludo el válido. Ay, Dios. Yayo. Ey. ¿En algún momento pensaste en mandar a la mierda a Tinelli? Sí. Lo dijo. Sí. Lo dijo, ¿eh? Pero yo quiero probar los grillos. No, el grillo. El grillo es fuerte. Mandaste un par de grillos. No, 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 a Marcelo. El grillo es fuerte. Está muy bueno, boludo. Sí, amigo. Qué horrible, qué horrible. Contundente. Muy bien. Pará, ¿Grego puede probar algo? No, no, no. Porque yo encima como estoy chico, yo de verdad, yo se va. Juli, ordená por talento a estos cuatro comediantes. Charo, Julián Cartún, Malena Pichot y Julián Doregger. Les pregunto también, boludo. Vamos a probar uno de estos zancochados. Sos un cagón. Soy un buen tipo. Qué buen chavo. Vos decías que no eran un buen tío. Sí, lo me has defendido muchas veces. Dale. Como que tiene un ritual, ¿no? Un ritual de samurai. Y vino el coletito. Vamos a aplaudir a Julián. Aplaudimos allá. Se lo van a pagar. Impresionante. Esto fue Pregunta de mal gusto. Vamos con el cierre, por favor. Vamos con el cierre, por favor. Vos decías que también querés, ¿no? Pará, ¿contagiaste a muchas personas de HPV? ¿No querés contestar? Esto fue Pregunta de mal gusto. Nos vemos en la próxima.